Dale like a este video y suscríbete ahora mismo si tú también has visitado un acuario Hola, el día de hoy vamos a ir a visitar un acuario bastante genial, bastante padre, creo yo Atlantis, ¿no? El acuario Atlantis, están absolutamente todos invitados Quien quiera ir a ver el acuario que les voy a enseñar, yo les voy a dar un mini vlog, ¿no? Un vlog adentro de GTA V en el acuario Y si no más que decir, dale like, suscríbete en este momento si alguna vez tú has sido un acuario Y comencemos Muy importante, antes de ir al acuario tenemos que agarrar un atuendo que nos quede, ¿no? Un atuendo de acuario, vaya Y creo que no tengo absolutamente ningún atuendo de acuario Aunque este me gusta, este me gusta Me voy a ir fresco, ¿no? Fresco Ya vieron el fondo, ¿no? Está genial, la verdad, aún me falta un mueblecito aquí atrás Una lamparita, algunas cosas Y miren estas bellezas que también tengo justamente aquí El día de hoy me voy a llevar este Lamborghini, ¿no? Lamborghini Ajá, comenten ustedes Y el acuario está muy, pero muy cerca Y les voy a enseñar justamente en dónde Está por donde tú vas al aeropuerto Y justamente en esta zona Donde casi nadie va, ¿verdad? Es una zona donde casi nadie conoce Los voy a llevar al acuario totalmente gratis No es una promoción pagada, ¿saben? No me habló el acuario y me dijo Trae a todos para acá No, no, nada de eso No quieren publicidad para que todos vayan al acuario Ay, no, espero que sí esté genial Es primera vez que lo voy a ver Y vamos a ver qué onda, ¿no? No manches, este Lamborghini no corre, hermanos No corre Vuela este Lambo Que la verdad está preciosísimo Me encanta, ¿eh? Me encanta En cuestión de segundos ya estoy por el otro lado de la ciudad Fenomenal, fenomenal No, no, no Casi pierdo el control Esperen, esperen Era por la parte de abajo Cuidado, cuidado Permiso, permiso Pasando, pasando Listo Uy, está hermoso Dale like si tú quisieras tener uno Yo la verdad sí, ¿no? Es mi sueño Bienvenidos al acuario Atlantis de GTA V Así es, es cuando vienes al aeropuerto Tomas el camino izquierdo Y llegas a Atlantis O sea, abajito del puente Y ya, aquí está el acuario Que ahorita es una belleza Es una belleza Y se los voy a enseñar ¡Wow! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Qué lo... ¿Qué? ¿Ese no tiene cabeza? ¿Qué le pasó a estos dos delfines? Ah, miren este Este sí está tranquilón, ¿no? El de allá que... ¿Qué onda? ¿Qué está haciendo? Me voy a tomar una foto Aunque no entiendo prácticamente nada, ¿no? O sea, ese delfín ¿Qué está haciendo? Un experto Que me lo comente, por favor Que me lo comente No, no sale La foto del recuerdo Y... No, no, no Se ve muy padre, ¿no? La verdad Yo nunca he de un acuario ¿Para qué les voy a mentir? Ahí está El Tito Frankin Una fotito bien bonita Esa señora ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo yoga? Algo así No entiendo los delfines ¿Qué están haciendo, no? Si quieren comida Están bailando ¿Qué onda? ¡Y miren esto! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Esa qué tiene? Creo que estos Están un poquito más raros Que los anteriores Creo que... ¡Ey señor! ¿No puede tomar aquí? ¿Qué onda? ¡Wow! Estos sí están más geniales ¿Eh? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué hice? ¡Me metí! ¡Oh! Se me acaba de ocurrir algo Y si me meto ¿Cree que me hagan algo Los delfines o algo? Por acá creo que... ¡Ah! Todavía tienen más ¿Qué? A ver ¡Ey! ¿Qué onda con esto? Miren esta otra detracción Del acuario No es parte del acuario La gente pues Respira abajo del agua Es algo muy común Las señoritas toman el sol En un acuario ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese timorón ¿Qué está haciendo? ¿Qué onda? Vean, vean Son un buen de tiburones Este está como bailando Todos están como en su onda ¿No? Y aparte pues Yo soy el único Que está nadando Todos estos Son personas Que ya han desarrollado La habilidad Después de tanto tiempo Que han estado aquí De pues simplemente Estar sentados ¿No? Y no moverse con el agua Aunque Aunque estos tiburones Sí están muy raros De hecho no sería mal Hacer un video de piratas Ustedes comenten Déjenme todas sus ideas Aquí abajito Y vean esto Vean esto O sea Puedes caminar Puedes caminar Yo nado ¿No? Solamente yo nado Por aquí Voy viendo Les digo Esta es otra temática Del acuario ¿No? O sea Algo tranquilo Algo normalito Vas viendo Tranquilo Y ya cuando desarrolles La habilidad Pues ya es más fácil ¿No? Puedes caminar Por el agua Pero por el momento Solamente Es nadar Y nadar Ah no que no No que no No que no Señoritas No que no Ya empezaron a nadar Creo Que si me pongo inteligente Debe de haber una puerta Olvídenlo Aquí está la puerta Voy a intent Voy a intentar Meterme Ok ok Vamos Infiltrados Vamos a meternos Al acuario Obviamente Esto no lo hagan Y cuando vayan Ustedes No busquen La puerta Secreta ¿No? No lo hagan Por favor Ok Ahí está Miren Este señor Está bebiendo Y abajo Están los tiburones Y me meto ¿Creen que me pase algo? No creo No creo La verdad Soy indestructible Soy el Tito Frankin A ver Por acá Que onda Que onda con esto Que onda con Eh ¿Qué está haciendo aquí? ¿Tiene un cubrebocas? Señor Eh Vale Radio ¿Qué? What Señores ¿Qué es esto? ¿Qué están tramando? ¿Qué van a hacer aquí Esos científicos locos? Y ya me voy a echar Un clavado de fe ¿No? En 3, 2, 1 ¡Vámonos! Con las orcas Hermano No creo que me pase nada La verdad Ay No, no, no A ver Una, dos No, todo tranquilo Todo tranquilo No me hacen nada Pescaditos No, no Todo bien Todo bien Todo tranquilo Todo tranquilo Voy a ver Con los tiburones A ver Ahí están los señores Déjenlos saludos ¿No? Déjenlos saludos A ver si salen corriendo Y ahorita llega la policía ¿No? ¿Hola? Sí, hola ¿Hola? ¿Cómo están? Ya llegó tu tiburón Nah ¿Qué onda con esto? No se asustan Son inmunes ¿No? Son inmunes No le tienen miedo al éxito No le tienen miedo al éxito Brody Tiburón Digo Este Delfín 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 Y adentro Y adentro Ese enorme clavado Estupendo ¿No? Hola Aquí está la señora Que no sé qué está haciendo Tal vez está intentando conectar Con los delfines ¿No? Tal vez es lo que está haciendo Pero no Los delfines tampoco No hacen nada Ese Nunca sabré Qué está haciendo La verdad Nunca sabré Y ahora Oh Otro Otro A ver Este era el de los tiburones Me voy a arriesgar Por ustedes ¿No? Me voy a aventar aquí Donde están los tiburoncines Llegó el momento De aventarme con los tiburones ¡Vamos! Ahí está A ver A ver Espero que no me vaya a comer ninguno Esa señorita estaba Soltando el bot Al parecer lo va a sacar Y vean El nido De tiburones Que hay por la parte de allá atrás Ninguno me está comiendo Ninguno me está haciendo nada Solamente bailan Un poco raro ¿No? Están un poco raros Estos tiburones Y ese señor Lo voy a lanzar Lo voy a lanzar Es el momento Es el momento No digan nada No digan nada Vamos 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 Los lanzo Los lanzo ¡Corre hermano! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Ey! ¿Qué? Yo pensé que si se le iba a comer un tiburón ¿Sabrán nadar ese señor? Ese señor no se mueve Ese tiburón está raro Yo mejor me voy de aquí Voy a la otra área Que creo que eran cuatro ¿No? Si no me recuerdo Eran cuatro áreas Eso realmente no lo hagan En absolutamente ningún acuario Que vayan Miren aquí está la señorita Soldando ¿No? Para que no se salgan Los animalitos Y todo ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Vean la mantarraya! ¡Wow! ¡No! Eso sí está padre ¿Eh? Eso sí está padre Aunque creo que en cualquier momento Me va a pillar alguien Y me van a mandar a la policía De eso estoy muy seguro Tienen hasta barquitos Y todo ¡Wow! Comenten cuál es este tiburón Aquí abajito Ya sé que ustedes saben ¿No? Son muy inteligentes ¡Ey! Este se aturó ahí ¿Cómo lo saco? Y si me muerde No No puedo sacarlo No ¿Por qué? ¿Qué onda? Ok, ok Listo, listo Miren Son tranquilos Son pacíficos No hacen nada Están Están nadando tranquilamente Como ellos saben hacerlo ¿Saben? Tranquilitos No pasa nada Salgo de aquí ¡Qué buena experiencia Venir a este acuario Lo malo Es que siento que Me van a poner estrellas En cualquier momento En serio Eso está muy genial Visitar el acuario Desde otra forma ¿No? Visitarlo desde otra forma Conocerlo Desde otra perspectiva No desde atrás del cristal Porque están un poquito raros Estos tiburones Debo de admitirlo ¿No? Y yo me voy de este acuario Antes de llamar la atención ¡No! Cinco estrellas No lo puedo creer Cinco estrellas ¿Y mi Lambo? ¿Y mi Lambo? ¡No! ¡Mi Lambo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Recuerden Visiten el acuario Porque ya tengo Cinco estrellas Ahí está El acuario Atlantis Por fuera se ve muy pequeño Pero por dentro Está muy genial Y la policía Viene por mí No lo puedo creer Porque todo iba tan bien Solamente me metí A los estanques ¡No! No Retén No puedo creerlo Una barrera de policías No es mi guardia No es mi guardia Ahí vienen más Ahí vienen más ¡Adiós! Adiós, baby No es mi Lambo, eh No es mi Lambo Me agarran No es mi Lambo No es mi Lambo Me va a agarrar la policía Yo me doy la fuga, hermanitos ¡Vamos! Voy a saltar por ahí ¡Adiós! Ya perdí a la policía Fue una locura, ¿no? Fue una locura ¡Ay, no! Visitar el acuario Estuvo muy padre Si quieren más videos Así como visitando el zoológico Visitando Egipto Visitando París La feria de GTA V Que son cosas ocultas Que nada más algunos tenemos Tenemos la posibilidad de entrar No, la verdad todos Así que nada Si quieren ver más videos de ese tipo Denle like Suscríbanse en este momento Sigan en todos lados Y nos vemos el día de mañana A las 11 ¡Adiós! ¡Adiós!